Ahí está grabando, ahí está grabando. ¡Gracias! 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 Esta es la canción, en mi corazón Y que una nube, y que una nube me quiero Buscar a mí y un brazo En mi corazón, esta la lluvia de la nube Te acuerdas mi corazón, esta la lluvia de la nube Y no, en mi corazón, en mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estás amando El Señor es en su paz El Señor es en su vida Hasta una vez Estás amando Mi muerte, el Señor Mi muerte, el Señor Estás amando Mi muerte, el Señor Estás amando Miarencia es el cordón El Señor es en su vida Mi muerte, el Señor Estás amando Santo Padre El Señor es en su vida Pero Señor es en su vida Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa, no se oirá. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa, no se oirá. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa, no se ove en su casa, no se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa, no se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa, no se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Hasta nada él está llamando, ya se ove en su casa. Llamando, quédame en mí, llorándome, está aquí. Me está quemando, tu fuego santo, todo sentido está aquí. Ay, mi alma, quédame en mí, llorándome, está aquí. Me está quemando, tu fuego santo, todo sentido está aquí. Me está quemando, llorándome, está aquí. Me está quemando, tu fuego santo, todo sentido está aquí. Es mucha alegría, es mucha alegría. Me está quemando, tu fuego santo, todo sentido está aquí. Me está quemando, mi alma, quédame en mí, llorándome, está aquí. Me está quemando, tu fuego santo, todo sentido está aquí. Me está quemando, llorándome, está aquí. Me está quemando, tu fuego santo, todo sentido está aquí. Ay, mi alma, quédame en mí, llorándome, está aquí. Me está quemando, quédame en mí, llorándome, está aquí. Me está quemando, quédame en mí. Yo, mi alma, quédame en mí, llorándome, está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Cuando estoy libre, estoy de gritar en esta noche ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¡Yo doleré! Mi corazón ¡Yo doleré! Mi corazón Me esfuerzo ¡Soy en amor! ¡Yo sigo sin amor! ¡Yo sigo en 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 amor! ¡No importa cuántas cosas! ¡No importa cuántas cosas! ¡No importa cuántas cosas! ¡Santo! 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 ¡Vamos a ir a que eres santo! ¡Vamos a ir a que eres santo! ¡Oh mi Dios es santo! ¡Mi Dios es santo! ¡Mi Dios es santo! ¡Mi Dios es santo! ¡Santo! 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 ¡Agueré! Mi corazón ¡Vamos, vamos! Y es que la unión de Dios caiga por aquí ¡Agueré! 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 ¡Aleluya! 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 ¡No me meto tu necesidad! ¡Me meto tu necesidad! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!